La revista Billboard está por los artistas más populares en la plataforma Spotify. Dentro de los nombres aparece la banda MS, compitiendo con Justin Bieber, Coldplay, Juan Gabriel, J Balvin y Maluma. El grupo La Mafia lanzó esta semana su nuevo sencillo titulado Aléjate. Sus fans podrán adquirir el tema en cualquiera de las plataformas digitales. Ya está a la venta el CD Gallo Fino, de Leonardo Aguilar, producción que estuvo a cargo de su padre Pepe. Además cuenta con compositores de la talla de Del Muñoz, El Chapo de Sinaloa y Horacio Palencia.